¡Hola Más de Jutu! Bienvenidos una vez más a mi canal Sí, mi canal, donde ahora juego juegos y juego otros juegos Esos juegos que se juegan, porque no puedo jugar juegos que no se juegan Porque no se pueden jugar juegos que no se juegan En esta ocasión, Call of Duty, ¿se acuerda la última vez que nos quedamos en la que me mataron? Me asesinaron de una manera muy absurda Simplemente me pegaron y ya, no fue ni siquiera en batalla Fue alguien que salió del otro lado de la casa y fue yo En lugar de disparar, fui hacia él Como que las balas de lejos no pueden darle, sino de cerca Y pues, me golpeó y me noqueó Y listo, entonces, ahí nos quedamos en la última vez Así que, vamos a continuar con la historia Ok, ok, ok Eh... Un pelín el volumen Eh... Listo, ya, estamos Bien, creo que nos regresaron más lejos de... ¿Dónde estábamos? A ver... Sí, lo regresaron ¡Opa! ¿Qué pasó mucho hecho? Toma ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Toma ¿Qué? ¿Cómo? Toma Listo Avancemos Ok Espero Toma Tengo que sumar Uno Le paraba Le disparaba Si, si, si No Uff, qué puntería Dios mío, qué puntería Mato a todo Eh, ¿qué? Mato todo menos Al enemy Toma Toma Quieto Eh, eh, ¿crees que no te vi? ¿Crees que no te vi? Eh, ¿a ti también te vi? Mira, 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 ¡BOOM! Pero qué bueno que soy, y creo que por aquí aparece alguien... Eh, no, 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 ¡BOOM! Toma, eh, una ametralladora, la ametralladora tiene que desactivarse Muy bien, alguien más quiere un poquito de plomo, ¡Toma! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Eh, mataste a mi compañero! ¡Asesino! Bueno, eh, yo también ando matando a sus compañeros, pero... Pues aquí... Eh, ah, por aquí era que me salió uno, a ver si me vuelve a salir Eh, ya no está... Supo que venía, mejor decidió... Eh, eh, eh... Tu-tu-tu-tu-tu-tu, córmate Ok ¿Qué le *** están ...? Eh, eso... Ah, suena fuertísimo Bueno, bueno... ¿y ahora pa dónde? ¿Pa dónde, pa aquí? Un ver... Esto, no puedo entrar Pa' aquí Yo me voy cambiando de arma Mira, mira, mira Me acabo de localizarme Gol de un tiro Quieto, quieto Dos de un tiro Si así fueran los juegos online Sería mega pro Pero como este es un juego ya grabado Obviamente tenemos que ganar Bueno, en el anterior pues me mataron Lo que quiere decir que no gané Pero pues Ay, ay Quieto Se suicidó Ok, avancen Avancen ¿Qué les pasa? Ok 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 Voy a poner explosivo Ok ¿Y luego qué hago? ¿Les conto? Aquí No Aquí Bueno, por lo menos Por lo visto Esas trincheras No cubren nada ¿Qué te pasa amigo? ¿Por qué cogeas? ¿Me salgo? Ah, ahí corre Diga Eh, quieto Quieto Me mataron a mi amigo Mi amigo pata pata Toma Tú fuiste, diga Tú fuiste ¿O fuiste tú? Ven, ven, ven Ven, 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 ven ¿Por qué no puedo subir? Mejito Súbete Ya Vamos a cambiarnos de arma Porque Esto se va a poner Uy Vamos con la Q Y Apunto Apunto Y fuego Bueno Le dían la pared Por lo tanto la pared está muerta O pues que me puede hacer daño Pero Pues Viva, viva Ya no está Toma No le di No le di Vamos Boom Eh Eh Calma, 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 calma Tú Calmadito A este, este de aquí Este de aquí le traigo pica Listo Vamos Eh, eh No te vas dentro Eh Ok Vamos Come on Aquí le dieron No te vi, te vi, te vi Me lo quitaron Me robaron la kill Hola ¿Qué haces tú? ¿Balas? Ay, ay, ay Ok Eh, eh, eh Calma, calma Calma ahí Quieto Eso Ok, nadie por aquí Oye, ay, ay Quieto, quieto, quieto 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 Oye, oye Malo Es poco Manco Es poquísimo Ok Pongo la bomba Me curo Y me voy Ok, detrásito del murito Uy Uy, me sigue haciendo daño No te creo Bueno Eh, vamos a coger botiquines Porque A ver ¿Quién va? Me queda Bien ¿Cómo voy a cambiar esta? A ver ¿Cómo cambio? ¿Cómo voy a frenar? Listo De esta hay basti Distintas Bastantes balas Ok Por aquí hay fuego ¿Cómo quieres estar por ahí? Ah, por acá Bueno, mis amigos Me están esperando O me están esperando O quieren que yo Reciba los primeros balazos Para luego saber ellos Si pasaron Ahora No vienen Bueno Solo me doy Malos amigos Eh, eh, eh ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, ahí viene Entre PBT No sé qué será Barnes Eh, eh, eh ¡Me disparan! Quieto, quieto, quieto Quieto Quieto, quieto Quieto Déjame Listo ¿Qué nos falta? ¿Están todos? Ok Ok Despejado Si, despejado Vamos a recargar ¿Qué pasó? ¿A quién vengo? ¿A la torre? No hay nadie Ah, ya lo vi, ya lo vi Fuera Fuera, fuera, fuera Uy, no, 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 no No, 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 no Avísenme No me avisan Uno entra nomás Eso es lo que solo habían esos dos Ok, curado Bien, muy bien Ahora sí Vamos a ver cuántos hay Ahí va uno Fue afuera Abajo, uno menos Eh, mataron a mi compañero Oye Muerto Y muertísimo Resultado No, 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 no Quieto, quieto, quieto ¡Oh! Le di en la cabeza Headshot Ok, en la cabeza En la cabeza Muy compañeros Avancen Uy, 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 uy ¿Qué? Uy, 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 quieto ¿Son todos? Eh, nos sigo adelante Ok Ah, soy Martín Soy Martín, soy Martín A ver Ok, creo que cojo balas Pongo el labio explosivo Ahora sí me voy lejos Porque Paso de que me vuelvo a quitar vidas Listo Y ahora sergiento ¿Qué toca? ¿Mmm? ¿Para dónde? ¿Para acá? Área segura Aquí despejado Jefe Ok Acaba de empezar Bueno, pues Me están diciendo que Esta historia Está un poquito larga Ok ¿Podría hablar en español? I don't speak English I'm sorry ¿Qué tengo que hacer ahora? Ok Ah, bueno Acabamos Y bueno Pues hasta aquí Creo que supongo Que va a quedar el video Bueno, no, bueno Si está aquí Este video Espero que les haya gustado Ya sé que pueden suscribirse Si no lo están Y si ya lo están Muchísimas gracias Gracias por acompañarme Una vez más Con este juego De Call of Duty Y nos vemos Bueno, dejen sus comentarios Suscribanse Si no lo están Si ya lo están Muchas gracias Porque repito Siempre en todos los videos Lo mismo Dejen su like Y nos vemos La próxima Ah, por cierto No voy a poder grabar Free Fire Porque el emulador Pues dejó de funcionar Con el que iba a grabar Y los otros emuladores Pues pesan mucho Que solamente puedo jugar Pero no puedo grabar Por lo tanto Queda fuera De momento De momento No voy a grabar eso Así que Nos vemos la próxima Con otro video Que quién sabe De qué sea Adiós